Hola, bienvenidos a CECOTV, soy Rebeca, muchos ya me conocéis de este canal o de otros vídeos y directos y estoy aquí para ayudaros a amortizar vuestros productos de cocina CECOTEC, que los conozcáis mejor para sacarles el máximo rendimiento y para los que no los conocéis todavía los descubráis y valoréis lo útiles que serían en vuestro día a día. Además os iré dando trucos y consejos de uso y mantenimiento. La mejor manera de hacerlo, cocinando en ellos, así que vamos. Hola, saludos a todos, bienvenidos a CECOTV, hoy tenemos novedad, vamos a ver el unboxing del nuevo Mambo 11090 o 11.090, como lo queráis llamar. Aquí lo tenéis y es todavía más compacto que el anterior modelo Mambo Touch porque es más cortito, os va a caber en cualquier encimera de cocina por pequeñita que sea. Y vamos a ver cuáles son todas sus prestaciones. En primer lugar, dispone de tapa abatible al igual que el anterior modelo Mambo Touch. Súper cómodo para cuando estamos cocinando agregar ingredientes. Segunda cosa importante, los accesorios One Click, que se ponen y se quitan desde la parte superior con un solo giro. Entonces podemos cambiar de cuchillas a cuchara Mambo Mix. Con las cuchillas hacemos montones de recetas. Mambo 11090 tiene 37 funciones en total, muchas de ellas con cuchillas, triturar, rallar, moler, pulverizar, batir y, por ejemplo, con la cuchara Mambo Mix hacemos guisos, cocinamos de manera envolvente con la función Slow Mambo y también amasamos. Con las cuchillas podemos poner velocidad desde el 0 al 10 y con la cuchara Mambo Mix únicamente hasta el 3. Bueno, pues eso, estos accesorios súper fáciles de poner y quitar con un solo giro. Además tiene conectividad Wi-Fi, es decir, cuando nos llega a casa la conectamos a la corriente eléctrica, la encendemos del botón que tiene en la parte inferior y ya podemos empezar a cocinar en ella con la cocina manual. Tiene los parámetros para poder seleccionar de tiempo, temperatura, potencia calorífica que acompaña la temperatura, es como si pusiéramos una llama de fuego a nivel bajito, suave o medio para poder adaptar a las recetas. Tenemos también la velocidad que es el movimiento al que giran las cuchillas o la cuchara Mambo Mix que oscila de 0 a 10 y de esta manera tenemos todo controlado el tiempo, la temperatura, el movimiento y esa potencia calorífica. Y dentro de esta cocina manual en la que nosotros seleccionamos los parámetros tenemos unas funciones que están ya preconfiguradas en el propio robot. Si pulsamos el icono de la velocidad y giramos el botón selector hacia la izquierda nos aparecerán unas letras. La letra A es la función que nos hace el guiso, es decir, nosotros introduciremos los ingredientes y Mambo removerá de vez en cuando simulando una cuchara para conseguir unos guisos como si fueran de manera tradicional. Si giramos una segunda vez aparecerá la letra B, girando hacia la derecha, la letra B que es la función pizza. Introduciremos en la jarra los ingredientes que más nos gusten para hacer nuestra masa de pizza y Mambo hará el resto, pondrá ya el movimiento adecuado para elaborar la pizza. Si pulsando el icono volvemos a girar a la izquierda nos aparecerá la letra C. Con esta letra C haremos smoothies, es la función de smoothie maker. Ponemos yogur, hielo, fruta, verdura, con agua, con los ingredientes que más nos gusten, la receta que elijamos y Mambo hará el resto. Pondrá diferentes velocidades del 6 al 10 para conseguir esa textura de smoothie. Girando una cuarta vez nos aparece la letra D. Esta letra D es la de chopper para picar o trocear pequeñito. Podemos poner jamón y hacerlo chiquitín, podemos rayar queso, etc. La función de picar. Y por último, la letra E, girando también a la derecha, es la función de autocleaning. Súper práctica. Ponemos agua que cubra las cuchillas, un par de gotitas de lavavajillas y pulsando el botón selector comenzará el autocleaning. De esta manera lavaremos la jarra sin ninguna dificultad. Bueno, pues vamos a ver qué más accesorios tiene Mambo. En la parte superior de la tapa tiene el vaso medidor con el que podemos también utilizar para medir determinados líquidos o ingredientes. Tiene una capacidad de 100 mililitros. Además, viene siempre Mambo, como todos los mambos, con un cestillo en el que podemos cocinar a diferentes niveles. Ahora, en cuanto acabemos con la explicación, haremos una receta en la que lo vamos a utilizar para que veáis cocinar a diferentes niveles. El cestillo también nos sirve como colador y de apoyo en la cocina. La mariposa, un accesorio imprescindible que nos sirve, por ejemplo, para montar claras y montar natas. Se pone siempre sobre las cuchillas. Se presiona hacia abajo y luego lo podemos sacar tirando hacia arriba. La espátula siempre acompaña a nuestro robot para poder remover de manera manual y rebañar bien la jarra una vez tenemos las elaboraciones. Y por último, tenemos la vaporera de grandísima capacidad que ahora también la veremos en funcionamiento en la receta, que tiene el recipiente, una bandeja, así podemos cocinar varias cosas al vapor a la vez y, por supuesto, la tapa para que condense el vapor. E importante, Mambo 11090 también se vincula a la red wifi de nuestra casa, que debe de ser de 2,4 gigahercios. Vincularemos el robot a la aplicación Mambo Touch, que tenéis que descargar de vuestra store. Tenéis un vídeo explicativo de cómo hacerlo. Es muy sencillo y entonces en la aplicación podréis ver cientos y cientos de recetas que se van actualizando. Además, todas las semanas se van incorporando nuevas y podréis cocinar de manera guiada a través de la aplicación. Elegís la receta, veis los ingredientes, veis los pasos. Ahora lo veremos también en directo y Mambo ejecutará lo que vamos siguiendo el paso a paso de la aplicación. Así que lo que vamos a hacer ahora es cocinar una receta en directo, una receta que es de Bats Cooking, que os gusta mucho porque vamos a hacer en no llega a media hora cinco elaboraciones, cinco guarniciones para tener para toda la semana e ir acompañando otros ingredientes como carne o pescado y así tendremos mucho más fácil el día a día en la cocina. Bueno, pues yo ya tengo descargada la aplicación de Mambo, tengo ya seleccionada la receta de Bats Cooking cinco guarniciones. Lo primero que nos salen son los ingredientes que vamos a necesitar, ya los tengo aquí preparados y vamos a empezar. Nos indica que coloquemos las cuchillas en su posición. Tenemos la jarra de acero inoxidable. Se me ha olvidado deciros que si elegís el modelo Mambo 110-90 Havana también viene con una segunda jarra que la tenemos aquí con recubrimiento cerámico. Esta jarra nos sirve para hacer elaboraciones un poquito más delicadas, tiene más antiadherencia por este recubrimiento y se utiliza únicamente con la cuchara Mambo Mix. Bueno, pues voy a retirar todo esto, lo que no necesito y vamos a empezar. Bueno, pues en la aplicación me aparecen todos los ingredientes que yo ya los tengo aquí preparados, pues ahora los iremos mirando y vamos a darle a comenzar. Cuchillas en la jarra, lo tenemos hecho y ahora introducimos 750 gramos de agua en la jarra. Yo lo tengo ya pesado, pero podéis pesarlo en el momento pulsando el icono de báscula porque Mambo también lleva incorporada una balanza. Vale. Y 750 gramos de pasta integral, importante integral, porque los tiempos están calculados para pasta y arroz integral, que son unas de las guarniciones de las que vamos a hacer, ¿eh? Un poquito de aceite, 10 gramos de aceite y una cucharadita de sal. Solamente tenemos que ir leyendo y darle a hecho. A continuación colocamos el cestillo dentro de la jarra con 150 gramos también de arroz integral, por lo mismo, porque los tiempos están hechos, están calculados para pasta y arroz integral. Esta será nuestra segunda guarnición. Muy bien. A continuación, en la vaporera, introduciremos una berenjena, que la vamos a partir por la mitad. Ya está lavadita. Con la piel nos indica hacia arriba. Así mejor. Dos huevos. Los podemos envolver en film transparente si lo preferimos. La tapa no nos va a hacer falta. Colocamos la vaporera. Y en la bandeja de la vaporera colocaremos menestra, que puede ser congelada o hecha por vosotros. Troceando las verduras. Cabría muchísima más cantidad, ¿eh? Igual que cabrían más huevos. Tenemos aquí las cinco guarniciones. La pasta, el arroz, los huevos, la berenjena y la menestra. Tapamos la vaporera y le damos a siguiente. Y el robot se pondrá ya en funcionamiento durante 28 minutos, a 105 grados, con la potencia calorífica 10, el agua hervirá y se nos cocinará la pasta, el arroz y las otras dos elaboraciones. Estamos cocinando en cuatro niveles. Veis qué capacidad tiene Mambo para amortizar y poder cocinar varias recetas a la vez. En la aplicación podremos ver en todo momento el tiempo restante del cocinado y nos avisará cuando haya terminado para que podamos destapar y emplatar o servir o guardar en tuppers estas recetas, ya que son de Bugs Cooking, para usar a lo largo de la semana. Bueno, pues ahora os voy a comentar también, mientras se va cocinando, un par de novedades de la aplicación. Y es que tenemos una prestación muy importante que nos viene muy bien, muy práctica, que es la lista de la compra. Ahora podemos elegir las recetas que queremos cocinar a lo largo de la semana, las seleccionamos y dentro de las recetas tenemos una pestañita para añadir a la lista de la compra. Y automáticamente se nos creará esa lista con todos los ingredientes que necesitamos para las recetas que vayamos añadiendo para cocinar. Así que llegamos al supermercado y tenemos la lista de la compra en la que podemos ir tachando todo lo que ya vamos introduciendo en nuestro carro y tener y comprar únicamente lo que precisamos. De esta manera ni nos sobrarán ingredientes ni nos faltarán. Siempre lo tendremos todo super controlado. Y nos sirve para organizarnos mejor la minuta semanal. Y como novedad, ahora con Mambo 11090, está también otra prestación que es la de mi nevera. Importante también. ¿Por qué? Pues porque en la pestaña de mi nevera, dentro de la aplicación, podemos seleccionar los ingredientes que tenemos en nuestro frigorífico. Por ejemplo, patata y zanahoria. Podemos seleccionar hasta cinco ingredientes. Y nos filtrará todas las recetas, los cientos y cientos de recetas que hay para mostrarnos únicamente las que tengan estos ingredientes. Pues la patata, la zanahoria, si hemos puesto pollo, nos saldrán todas las que incorporen estos ingredientes. También muy práctico para cuando a lo mejor llegamos al final de la semana de Uy, ¿qué hago con esto? Pues busco y elijo la que más me gusta. Bueno, pues nos vemos en 25 minutos 48 segundos cuando ya esté cocinado y os enseño el resultado. Y ya nos ha llegado el aviso de que ha acabado la cocción. Así que ahora vamos a abrir la vaporera en contra de nuestra cara para que el vapor salga hacia el otro lado. La tapa nos viene súper bien para que no nos caiga nada de líquido de la condensación del calor. Y vamos a ir colando las recetas y reservándolas para tomar a lo largo de la semana. Con ayuda de la espátula sacaremos el cestillo porque está caliente. Y ya podemos sacar el arroz y dejarlo enfriar antes de tapar. Primera de las guarniciones. A continuación vamos a colar la pasta. Está prácticamente ya toda hidratada, pero por si acaso le queda algo de agua. Nos ayudamos de otra vaporera para colarla. Hemos cocinado con velocidad cero. Ya tenemos aquí ahora la segunda de las elaboraciones, que es la pasta cocida, que luego podemos utilizar añadiendo tomate, para ensalada o para lo que prefiramos. Vale, pues ya está coladita. La ponemos en otro bol. Ahora vamos a poner la menestra. Que lo mismo, la podemos tomar así con sal y aceite alineada o podemos sofreírla con unos ajitos el día que la vayamos a tomar o unos trocitos de jamón o todo. Son ideas que os damos. Tercera de nuestras elaboraciones, de nuestras guarniciones. Voy a enfriar un huevo para que veáis que está duro. Lo tengo aquí con agua fría. Tenemos aquí el otro. Y la berenjena para acompañar también. La berenjena, una idea también que queda muy rica, es una vez está ya cocinada al vapor, es poner un poquito de tomate, un poquito de jamón y queso o solamente queso rallado por encima y gratinar un poquito. Y está riquísima. Y como la elaboración ya la tenemos hecha, pues nada, en dos minutos lo tenemos. Vale, ya veis si puedo partir el huevo. Y así lo veis. Para que veáis que está totalmente cocido. Aquí está el huevo, uno de los dos huevos. Y bueno, hasta aquí el unboxing de hoy. Espero que os haya gustado. Cinco elaboraciones en menos de media hora gracias a Mambo 11090 y la aplicación para el móvil. Os espero en el próximo CECO TV. Gracias. 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 Gracias.